¡Ale! Tumbaron el monumento a los héroes y el país a los pelucos. Pero eso sí, uno les pregunta, ¿cuál de esos nombres van a extrañar más? Y el que más se acerca dice que hablan. As if. Pero es que los únicos héroes reconocidos en la Colombia son los que toman cerveza. Y en cambio, la gente se indignó un montón porque toman un mamotreto gigantesco que los pelados además se habían redecorado en los últimos paros. O sea, perdónenme, pero ese era un monumento al inodoro que le pusieron encima. Por eso es que Clau lo mandó a tumbar. Porque pues tampoco aguanta un recordatorio de tanta cagada. Pero pues tampoco podía decir eso porque le caía toda la mamertaría encima. Así que resolvió decir que pues por ahí va a pasar el metro. Algún día. Pero a la hora del té, ni héroes, ni metro, ni inodoro a la hora que más lo necesitamos. Lo dicho, aquí lo único que nos queda es ahogar las penas en el alcohol. ¡Chis!